Hola, mi nombre es Miguel Maté, soy el director nacional de Remar Perú. Remar es una institución de ayuda social, rehabilitación de marginados, son las siglas. Remar es una institución que nace en España hace 38 años y en el Perú. Estamos trabajando desde el año 1992 desarrollando programas de ayuda, de ayuda social, de ayuda y de atención a la mujer, a la niñez, a otras personas desamparadas y que necesitan ayuda a través de diferentes programas, casas hogares y programas de ayuda en los cuales damos asistencia a tantos beneficiarios, ya sean niños, ya sean mujeres, ya sean adultos, ya sean varones con problemas de alcoholismo, drogadicción. Y les damos una asistencia integral totalmente, cubriendo todas sus necesidades en los hogares, donde son atendidos a través de los diferentes programas de rehabilitación, de reinserción y de ayuda. Siempre bajo la óptica o la visión de predicar el Evangelio, somos una institución cristiana y basamos la ayuda en que las personas recuperen la dignidad, recuperen la autoestima, recuperen el valor de la vida, basándonos en que Jesucristo es una esperanza, en que el Evangelio es una esperanza y es un cambio que Dios puede producir en las vidas. Lo hemos visto en muchas personas cambiadas, transformadas y que hoy son personas totalmente dignas, restauradas y útiles en esta sociedad. Remar comenzó a trabajar en Perú en el año 1992, en concreto, en la ciudad de Lima, a través de siete misioneros que llegaron enviados desde España y ellos iniciaron las diferentes actividades en la ciudad de Arequipa, adquiriendo aquí en Lima, en Vía María del Triunfo, adquiriendo algunas propiedades y algunos vehículos para empezar a trabajar y de ahí la expansión durante estos años. Actualmente, que estamos en Lima, en Arequipa, en Cusco, en Trujillo, en Ica y en Tacna, atendiendo a una población directa de unos 800 beneficiarios entre todas las ciudades en el país, más un número innumerable de muchas personas que de una forma indirecta se benefician también y que reciben ayuda y atención a través de nuestros diferentes programas o campañas sociales, ya sean comedores benéficos, ya sean campañas médicas, ya sean comedores o simplemente reparto de alimentos en las calles, ayuda moral y material y natural, enfermos, etcétera, etcétera, presos en las cárceles. Remar en el Perú mantiene o tenemos activos diferentes casas, hogares, programas de ayuda social, nuestra sede central se encuentra en Lima, donde tenemos un edificio de cinco plantas donde acogemos a personas en fase ya de reinserción. Aquí tenemos un programa de varones de segunda fase que hacen labores de difusión, campañas de venta, trabajan en vehículos, en talleres que aquí tenemos también implementados en diferentes áreas de mantenimiento y trabajos que van saliendo. Además de eso también contamos con un grupo de jóvenes, jóvenes varones que también trabajan en diferentes talleres de audiovisual, fotografía y bueno, sonido, diferentes cosas. Las oficinas productoras de música, vídeo, edición de vídeo y también un grupo de niñas o jóvenes, mujeres, adolescentes que también están en un régimen de internado, atendiendo y son atendidas en su educación, etcétera, etcétera, dentro del hogar de jóvenes, adolescentes, así como un grupo de mujeres con sus hijos, familias y bueno, son las oficinas centrales desde donde desarrollamos y administramos lo que es el ministerio y la obra aquí en Remanel Perú. Y recientemente hemos abierto también un comedor benéfico en la iglesia, en el local de reuniones, en el auditorio, donde atendemos de lunes a viernes dando almuerzo a los indigentes del sector del cercado de Lima donde vienen especialmente personas mayores, mujeres mayores, hombres mayores, adultos mayores y algunas personas indigentes que deambulan por las calles del cercado de Lima y estamos atendiendo diariamente a cerca de 220, 230, 240 personas cada día en este comedor benéfico que es un lindo proyecto que atendemos a través de la ayuda que tenemos con algunas instituciones como el Banco de Alimentos aquí en Lima y algunas cadenas de supermercados que nos apoyan también con víveres y comida y alimentos, insumos que nos dan cada día de las mermas de los supermercados y que es una excelente ayuda. A través de eso podemos desarrollar este proyecto del comedor benéfico social, dando de comer a estas personas que lo necesitan y que realmente vemos el fruto de ver cómo estas personas están siendo atendidas de lunes a viernes. Además de eso contamos con algunas casas también en la ciudad de Lima, algunas casas hogares, algunos no programas, como son por ejemplo tenemos el hogar en Chorrillos. Chorrillos es una casa hogar para niñas y jóvenes, mujeres, bajo la administración de un matrimonio, una familia que son los directores del hogar y tienen un grupo de unas 20 niñas y jóvenes que las atienden en todas sus necesidades, brindándoles la atención que necesitan y el cuidado que necesitan, dándoles alimentación, vivienda, educación, sanidad y todo lo que requiere este hogar en Chorrillos. Mi nombre es Sara Martín, soy la encargada del hogar de Madres con Niñas junto a mi esposo, un hogar aquí en Lima, Perú, Chorrillos. Tenemos una población de 20 a 25 menores entre adolescentes y niñas de todas las edades que vienen en un estado de abandono total. Nuestra prioridad como Remar es poder restaurar y ayudar a restaurar la vida de estas niñas que ingresan desde muy pequeñitas en nuestros hogares, brindándoles una ayuda moral y espiritual para que ellas puedan sanar las heridas que tienen en su corazón. En este albergue, en esta casa en particular, son niñas que están solas y que los padres no se sabe nada, entonces son niñas que vienen con muchas heridas y que a lo largo del tiempo tenemos que trabajar juntas para poder ayudarlas a sanar esas heridas y poder salir adelante y poder ver Remar como una familia, poder encontrar en Remar esa familia que ellas tanto buscan. Como esta niña que tenemos que se llama Estrella, ella tiene aquí desde los tres añitos en Remar, ella vino junto con sus hermanas, son tres hermanitas, ellas son las Paco Pucho y ellas ingresan hace más de cinco años en un estado de abandono total por parte de la mamá y el papá es un hombre muy mayor que no podía mantenerlas, pero que siempre viene a verlas. Y ellas viven dentro de nuestro hogar junto con nosotros y ellas son un claro ejemplo de una restauración y una ayuda porque ellas son unas niñas muy contentas, muy felices, son niñas que se destacan por sus buenas notas en el colegio. Además, también contamos con un hogar en Callao, que cuenta de una población de unas 40 o 50 personas. Esto es un hogar de mujeres y de madres con hijos, ¿no? Algunas mujeres que tienen problemáticas de alcohol, de drogas o desamparo familiar con hijos. Entonces, todas ellas son atendidas en este hogar en Callao. Es un hogar de mujeres en materia infantil. Desarrollan algunas actividades como elaboración de chocotejas para la venta, de pastelería o algunas cosas para hacer talleres ocupacionales para ellas. En este programa estas mujeres reciben atención integral también y son cubiertas todas sus necesidades en este hogar. Mi nombre es María, soy la responsable de la Casa Hogar de Callao de Remar, Perú. Estamos en el puerto y esta casa alberga a mujeres con hijos que han sufrido violencia familiar y también a niños en abandono. La población que atendemos es un promedio de 50 personas. Hace más de 20 años que trabajo en este ministerio, yo vine por problemas de droga como muchos y aquí conocí a un Dios vivo que me enseñó a ver la vida de una manera diferente. Dentro de la comunidad que alberga la Casa Hogar de Callao hay una mujer, porque es adulta, de 24 años aproximadamente, que hace ya fácilmente 18 años, en una visita que hice al hospital que es vecino nuestro, me dijeron que había dos niñas que habían quedado en abandono y un día en mi cuarto de hora subí a piso y conocí a Katherine, que es la niña que vive acá con nosotros ya hace, pues como vuelvo a repetir, como 15, 16 años. Ella es la luz de la casa porque no tiene, realmente no es pobrecita sino es un miembro más del hogar. Esto paralelamente también contamos en el sector sur de la ciudad de Lima, en Vía María del Triunfo, Nueva Esperanza. Ahí tenemos tres casas hogar o tres programas de ayuda y de atención. Uno de ellos es un hogar de varones de rehabilitación y reinserción, donde tenemos una planta de acopio de reciclaje, donde hacen labores de reciclaje de residuos, donde reciclamos cartón, plásticos, chatarra, y hacen recogidas en todo este trabajo como recicladores. Porque no contamos con los permisos ambientales y estamos capacitados para tal fin, entonces desarrollamos este programa ecosocial, ecoambiental de reciclaje de residuos, a través de los cuales también se obtienen algunos beneficios para la institución. También contamos con un hogar materno e infantil, donde también hemos implementado un comedor para algunas personas de ahí del sector, donde acuden algunos niños y algunas mujeres con hijos y algunos ancianos. También donde se les da de comer cada día de lunes a viernes. Y el otro programa es la sede no central, digamos, en Vía María del Triunfo, donde viven familias y algunas mujeres también que son atendidas en esa casa hogar. Mi nombre es Janet Cuadra, soy responsable del acaso hogar de Madres y Niños en Abandono, víctimas de violencia familiar de Vía María del Triunfo. Bueno, yo tengo en Remar aproximadamente 15 años. Ya ingresé porque mi esposo tuvo problemas de drogas y alcohol y vi la mano de Dios y vi el cambio en su vida y yo, después de aproximadamente dos años, ingresé a Remar. Nosotros albergamos a los niños, que muchos de ellos no tienen padres ni madres, están aquí con nosotros y nosotros les brindamos una mejor calidad de vida, le damos educación, le damos salud y, bueno, tratamos de que su día a día sea, pues, mucho mejor, sobre todo con el favor del Señor. Una de las personas que está aquí con nosotros también es un niño que tiene problemas, pues, de parálisis cerebral. Él se encuentra en ese momento ahorita en una silla de ruedas. Su madre lo dejó cuando él tenía aproximadamente tres años en la casa hogar de Camaná y, bueno, nosotros a partir de ese momento tratamos de ayudarlo, darle una mejor calidad de vida, le damos mucho cariño, mucho amor y gracias a Dios que él todavía sigue acá con nosotros y hace unos días recién acaba de cumplir 15 años. También contamos con un centro de rehabilitación de varones en la zona de La Cantuta, en Chosica. Esta casa hogar es un programa para rehabilitación y reinserción exclusivamente de varones que tienen problemas de adicciones, ya sea drogas, ya sea alcohol. Entonces, en esa casa permanecen internados, sin salir, desarrollando labores ocupacionales para su rehabilitación. Básicamente, pues, siempre con la esperanza de que sus vidas sean cambiadas, transformadas, a través del Evangelio, a través de la predicación del Evangelio y que sus valores sean restituidos moralmente, físicamente y espiritualmente para su rehabilitación y reinserción en la sociedad. Queremos agradecer a tantos colaboradores, a tantas empresas o instituciones que son de mucha utilidad, porque nosotros le damos siempre utilidad y a través de esas ayudas, de esas gestiones, de esas donaciones, pues, podemos seguir avanzando y generando recursos para la financiación de todos los proyectos que Remar desarrolla en el país del Perú, donde atendemos a 800 personas aproximadamente. Les damos las gracias por sus aportes y donaciones. Que sepan que las puertas de Remar están abiertas constantemente. Pueden venir, visitar, ver directamente cómo es el trabajo. ¡Gracias! ¡Gracias! Y les invitamos a que sigan aportando con nosotros y sigan ayudando a Remar Perú, donde tenemos un lema que somos una gran familia y donde usted puede ser parte de ella. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Somos una gran familia. ¡Gracias! ¡Gracias!